... Muy bien, lo que es la generalidad de entradas y salidas analógicas, en principio, no hay mucho que comentar. Simplemente tener en cuenta que en este caso las entradas y salidas analógicas integradas del 1200, pues en principio solamente tiene un rango de 0 a 10 voltios, no admite ni entrada en corriente ni de menos 10 a 10, son lo que son, o sea, de 0 a 10 voltios, y que después tiene una resolución de 10 bits. Entonces, en principio, pues estamos hablando de 1000 puntos de resolución, más o menos, lo que sería la resolución real de la entrada. Otra cosa es que, como todas las entradas analógicas, pues están trabajando en este rango de 0 a 27.648, que es el que utiliza el PDC internamente, todo el canal, todos esos valores, para trabajar. Realmente, pues, lo de siempre. Nos tendríamos que ir a la tabla en el caso que fuera, en este caso sería esta, sería la tabla de 0 a 10 voltios. Donde tendríamos, pues eso, pues entre 0 y 27.648 tendría el rango oficial de los 10 voltios. Y a partir de ahí tendría un rebase, también un rango de saturación, hasta 32.511, sería un sobreimpulso, hasta 11.78 voltios, más o menos, y después un poquito por encima, hasta los 32.767, ese sería el rango. Lo que pasa es que, como se usa el canal en todas las señales analógicas, pues dependiendo del modo de PLC, pues podemos tener, más o menos, esta reserva de rango, pues realmente, pues se utiliza porque en otro tipo de entradas se necesitaría. Pero en nuestro caso, como tenemos solamente entradas de 0 a 10 voltios, pues tendríamos ese rango de trabajo de los 0 a los 27.648. Bueno, vamos a crear un proyecto nuevo, entonces siempre nos fijaremos en el modelo de PLC que tenemos. La dirección IP que le tenemos que poner al proyecto está serigrafiada en la carcasa, bueno, está puesta con la etiqueta, entonces cogéis el PLC que tengáis delante y bien le cargáis la configuración, o bien, pues lo de siempre, un PLC en blanco y nos descargamos la configuración que tuviera. Nos vamos a la vista del proyecto, en este caso voy a hacer una configuración de 0. Tengo una CPU 30, una CPU 30, una CD-CDR-Lite, bueno, venga, agregamos el dispositivo, SIMATIC 1200, CPU 12.14, ACDR-Lite y tengo esta, la 30 y la versión de firmware, en este caso, es la, originalmente venía en color 1, pero está actualizado a la versión 2.2. Si tenéis una versión 30, esto es B30, ese es el que te indica el modelo, si es una 30, el firmware que tiene es la 2.2 de los que utilizamos aquí en el aula. Si tenéis una 31, el firmware es la versión 3, ¿vale? Entonces los que tenéis ahora mismo son o el 30 o la 31, cada uno seleccionar el que corresponda. Modelo AC-DC-Lite, corriente alterna, entradas de corriente continua y la salida ARLE. Bien, para la signal board, nos vamos ahí al apartado de signal board, nos vamos a AQ, la que tenemos es una salida analógica de 12 bits, doble clic y se insertará directamente ahí en el frontal. Y con esto, en principio, hemos acabado. Lo que nos queda es configurarle la IP al PLC, nos vamos ahí al apartado de, perdón, de, voy a maximizar esto para verlo con comodidad y hacer los ajustes que tocan. En la interfaz Profinet le voy a decir que la dirección que quiero es la que aparezca en la portada de la carcasa, en mi caso la 10.166. Y ya que estoy aquí, le voy a activar las marcas de sistema y las marcas de ciclo, que por defecto se me ponen las marcas de sistema en el byte 1 y las marcas de ciclo en el byte 0. Las marcas de ciclo son los relojes de pulsos y las marcas de sistema, pues, son los bits de primer ciclo, de status, el siempre on y el siempre on. Muy bien. Con esto ya, en principio, esto estaría correctamente configurado. Me iría sobre el PLC y le daría a cargar el dispositivo. Le voy a decir que inicie una búsqueda. Debieron aparecer, si están correctamente conectados, los tres PLCs que tenemos ahora mismo en el aula. Bueno, me aparece uno más que está en el otro taller, que están trabajando con él, cuidado, no le carguéis nada a él. Y bueno, y otro más que con el que también están trabajando. Entonces, ahora, aseguraos de que se lo vais a cargar al PLC correcto, mediante la opción de parpadear LED, darle a parpadear LED y comprobar que en el PLC que hacéis la carga se activan los LED. No importa, el tuyo es que está en error. O sea, veis que están parpadeando. Entonces, el tuyo, pues, en principio, ¿cuál es? El 161. Vale, pues, sobre ese vas a hacer la carga. Le pinces sobre ese y le damos. Y le dices a cargar. ¿El tuyo? ¿Es correcto? No, el 164. Vale. ¿Has comprobado el parpadeo? Me dice, no es posible acceso al dispositivo por más de un usuario en el mismo tiempo. Vale, pues entonces, alguien está equivocado. Alguien está activando el parpadeo al PLC que no corresponde. Salud. ¡Suscríbete! 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 Bueno, para ver las direcciones de las entradas y seriedades analógicas simplemente nos vamos al PLC y vería ahí, ahí tendría la AI2, que vemos que la tengo en, ahí está, el canal 0, correcto, en el IW64 y el canal 1 en el IW66, luego mi primera entrada analógica estará en la palabra 64 y la segunda estará en la 66, de todos modos solo tenemos que cablear a la primera, con lo cual, y para las salidas me tengo que ir a la Sinal Board, voy a desenclavarlo para verlo mejor, y ahí tengo la Q, busco y ahí la tengo, el canal 0 solamente tiene una salida, en principio esta sí se puede ajustar a tensión e intensidad, se puede utilizar a más o menos 10 voltios, en fin, da un poquito más de juego que las entradas integradas, en principio las dejamos ajustadas en tensión, y vemos que su canal de salida es el QW80, entonces ya las tengo identificadas en principio, no tengo nada que hacer, eso es simplemente para saber dónde están, para trabajar con las entradas y salidas analógicas en el 1200, necesito dos funciones, antes recordemos que tenía la opción de escalar y desescalar, escalábamos las entradas, desescalábamos las salidas, ahora siempre tengo que pasar por una función, que es el normalizado, la función normalizado, la tengo aquí en conversión, y el normalizado lo que hace es, me convierte el valor de la analógica, me lo convierte en un valor entero, perdón, entero no, real, entre 0 y 1, entonces le tengo que decir qué es lo que quiero normalizar, en este caso la IW64, que es la primera entrada, le tengo que decir entre qué es un entero, porque va en entero, y entre qué rangos, porque puedo normalizar otra cosa que no sirve una analógica, o sea, podría normalizar cualquier tipo de valor, pero en este caso voy a normalizar una entrada analógica, pues sería entre 0 y el, perdón, el máximo es el 27.648, siempre le pongo los valores nominales, entre 0 y 27.648, y donde lo quiero normalizar, donde voy a escribirlo, puedo hacerlo en real o en real largo, si lo hago en real, recordemos que necesito una doble palabra, por ejemplo, vamos a normalizarlo en el MD50, entonces mi valor normalizado de la analógica estará en el MD50, y aquí lo que tendré es, para cuando mi analógica valga 0, tendré un 0, y cuando mi analógica valga 10 voltios, es decir, el 27.648, que lo voy a tener aquí, un 1, más o menos, y es un valor entre 0 y 1, entonces, una vez que lo tengo normalizado, ya lo puedo escalar, si supongamos que mi señal analógica estuviese midiendo temperatura entre menos 20 grados y 80 grados, pues entonces diría que este valor, el escalador lo tengo que hacer a partir de un valor normalizado, pues entonces le diría que este, esta MD50, donde tengo el valor normalizado, tiene unos valores entre menos 20 y 80, por ejemplo, y lo quiero sacar en, pues por ejemplo, en real. ¿Y dónde lo voy a poner? Pues en otra palabra, por ejemplo, la MD54. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Lo que voy a tener aquí es que cuando mi analógica dé 0, debo suponer, o sea, dará 0 porque hay menos 20 grados, por ejemplo, y cuando mi analógica dé 10 voltios, aquí lo que tendré serán los 80 grados centígrados. Vamos a cargarle esto y lo comprobamos. Le ponemos las gafitas y comprobamos su valor. Y vemos ahora, bueno, uno de los problemas cuando no especifico bien las cosas es el formato de visualización. Normalmente me lo voy a poner en hexadecimal. Y si lo quiero ver correctamente, le voy a decir que lo quiero ver en decimal. No, me lo está mostrando en hexadecimal. Verá, es formato de visualización, ahí está, en decimal. Ahí está, ahora ya me lo muestra en decimal. Y vemos que varía entre 0 y, en este caso, me pasa, me sobrepasa, porque el voltímetro me está dando más de los 10 voltios. Recordemos que tengo un valor de sobrepasado. A vosotros os puede pasar que no os llegue a los 27.600. Vale, pues eso es que la resistencia que tiene no llega a dar los 10 voltios, no importa. Entonces veo que ahí en mi salida tengo 1,07 y aquí en mi salida... Vamos a ver esto, por qué me está mostrando este valor tan raro. Porque ahí no me debiera estar mostrando eso. Me lo debiera estar mostrando en real. ¿Por qué no me muestra un valor así? Pues ese valor no es... Perdón, claro, le he dicho decimal, hay que verlo en coma flotante. Ya está, ahí lo vemos. Que cuando, en mi caso, llegaría hasta 87 grados por encima del fondo de escala, y cuando vale cero, pues veo que me llega a los menos 20 grados. A vosotros, en principio, pues, si no os llega el potenciómetro hasta el tope, hasta los 10 voltios, pues os quedaréis en 60 y pico grados o lo que fuera. No veis que tenga mayor importancia. ¿Solo 33 grados? Ah, bien, en principio es suficiente. Ahí, por ejemplo, podéis hacerle una trampa, entre comillas. Si tenéis que la señal no llegara a los 10 voltios, es decir, porque vuestro sensor no diera más, pues entonces podéis modificar este valor al máximo que toque. Entonces, para todos los efectos, 7 voltios equivaldría, o 7, 8, 8 y medio, los que tengáis, equivaldría al tope de ese entrado. Y haríais el valor sobre ese escalado. En este programa, ¿se puede simular la analógica? ¿Bien? ¿Te deja? ¿Se puede simular la analógica? En principio, sí. ¿Se va sugiriendo el valor normal? Sí. ¿Vale? Si quisiera hacer un escalado inverso, pues, es decir, antes en el 300 yo podía hacer un escalado inverso, y simplemente intercambiando los valores máximo y mínimo, es decir, poniéndolo el mínimo en el máximo y el máximo en el mínimo. En el 1200 no se puede hacer. Si tú en el 300 intercambiabas máximo y mínimo, pues, ya está. Hacías un escalado inverso. Aquí no se puede. Pero, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Simplemente una operación de este tipo, por ejemplo, coger este valor y restarle 1. O restarle a 1 ese valor. Para invertir, es decir, yo lo que quiero es que cuando mi voltímetro valga 0, quiere decir que está lleno el depósito, por ejemplo, o que está a la máxima temperatura, y que cuando mi voltímetro valga 10, quiere decir que el depósito está vacío, por ejemplo. Claro, ¿cómo le hago eso? Imaginemos que tengo el sensor puesto arriba en vez de ponerlo abajo. Es decir, está arriba y va midiendo el nivel del agua, y cuando llega arriba, pues dice, pues, 0. Mientras que si el nivel está más bajo, te va dando más valor de tensión. Claro, ¿eso cómo lo reflejas? Claro, tú estás midiendo realmente la distancia que hay desde el sensor hasta el nivel del agua. Y cuando está a ras, digamos, que da 0 voltios, y cuando está vacío del todo, da los 10. ¿Cómo operas eso? Pues simplemente tú tienes un valor normalizado, que vale entre 0 y 1, y lo que haces a 1 le restas ese valor. Con lo cual lo que tienes es el inverso. Cuando este vale 1, o sea, cuando el sensor vale 1, ¿cuál es tu resultado? 0. Y cuando tu sensor vale 0, ¿cuál es el resultado de tu operación? Un 1. O sea, obtienes realmente el valor invertido. Bien, vamos a hacerlo. Me iría a una operación matemática, y simplemente con un sub, diría que lo quiero en real, y quiero a 1, le resto, ¿quién? MD50. ¿Y dónde lo quiero depositar? O sea, tengo ocupado el MD54, por ejemplo, lo vamos a poner en el MD60. Y ahora esto lo vamos a escalar. Y lo voy a escalar con los mismos parámetros que tengo aquí. Es decir, voy a coger el MD60, y lo voy a dejar tal cual estaba, entre menos 20, y 80. Como en el otro caso, exactamente igual. Y este resultado lo voy a sacar en el MD64. ¿Vale? Y lo voy a decir que es en real. ¿Y este? ¿Por qué no me lo ha escogido? ¿Por qué no me lo ha escogido? Venga. MD64. Ah, porque ha cogido, vale, uno de los problemas, le voy a hacer una resignación de variable, y le voy a decir que esto no es doble work, le voy a decir que es real. Modificar. Y ya está, ya me lo coge como real. Vamos a cargarle esto. Sí, depende. Si le marcas primero el tipo de dato que quieres, el problema es si le cambias después el tipo de dato. No pasa nada. Muy bien. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo se comporta esto ahora. Lo vamos a vigilar y... Fijémonos. Porque tienes un cero. O sea, fíjate, que cuando este está en máximo, ves que cuando uno está en máximo, el otro está en mínimo. Es decir, hemos hecho lo mismo, le he restado... Es una forma de hacer un escalado inverso, que es uno de los problemas que a los que estamos acostumbrados al 300, pues nos cuesta cómo hago un escalado inverso. Entonces, según va subiendo el valor, baja aquí... Bueno, sube la temperatura aquí y aquí baja. Entonces, en mi caso, pues cuando este llega a un 80, este se va a menos 20 y pico. Sí, porque no te llega a los 10 voltios. Pero, ¿veis? Si lo hacemos... Si queréis, lo hacemos entre 0 y 100. A lo mejor así se ve un poquito mejor. Entre 0 y 100. O entre 0 y 10. Daría lo mismo. Imaginemos que es un depósito de agua. Cuando está vacío, ¿cuándo está lleno? Pues entre 0 y 10. Los metros de altura. Pues se lo cargamos. Muy bien. Lo vigilamos. Y ahora voy a bajar mi analógica a 0. ¿Y qué sucede? Cuando mi analógica está a 0, nos imaginemos que el sensor está bajo. Entonces, si está vacío, detecta 0. Depende del tipo de sensor que fuera. Y este detecta que está a tope. Y según va subiendo la señal... Ahí está. Según va subiendo la señal... Parece que no me hace muy buen contacto. Bueno, sí. No me hace muy buen contacto, que digamos. Bueno, pues según va subiendo la señal, este se queda 0 o incluso por debajo de 0. Y este está al tope. ¿Vale? Si quisiera llevar el valor de la entrada a la salida... Podría hacer un move de la entrada a la salida simplemente. O también podría simplemente hacer otro escalado, pero de la siguiente forma. Es decir, si yo quiero llevar un valor a la salida. Supongamos que quiero que me muestre de esto de 0 a 10 metros de altura, que me lo muestre en voltios, en un voltímetro. O sea, quiero que cuando el depósito esté vacío me saque 0 voltios y cuando el depósito esté lleno me saque 10 voltios por la salida para actuar sobre una electroválvula o lo que fuera. Bueno, pues para activar la salida, lo que tengo que hacer es coger un valor ya escalado, perdón, normalizado. El requisito, porque vemos que se hace con la misma función ahora, con la función escale. Y lo que tendría que hacer es lo siguiente. Es irme ahí con un escalado. ¿De quién? De un valor normalizado, de un valor que esté entre 0 y 1. Porque veis ahí solo me permite escalar entre real y doble real. ¿De quién? Pues puedo coger o el MD-60 o el MD-50, que ya los tengo normalizados por ahorrarme trabajo. Vamos a coger el MD-50. Podría ser otra señal. Podría haber, esto lo podría haber operado para hacer operaciones, lo que fuera. ¿Y cuál es el valor que quiero sacar a la salida? Pues tiene que estar el mínimo, va a estar en 0, y el máximo, ¿entre qué? ¿Entre qué puedo llevar a la salida? Entre 0, ya, pero los 10 voltios, él no lo entiende como 10 voltios. 27.648. 27.648. ¿Y dónde? Ahí le tengo que decir que lo que quiero va a estar en entero, ¿y dónde lo quiero escribir? En el QW80. Muy bien. Si se lo cargamos, en este caso necesitaremos un voltímetro, para ver que realmente en mi salida tengo ese valor. Le voy a poner las gafas. Y ahí tengo a tope, entonces, ¿qué tengo? ¿Qué está dando la salida? 29.000. No se me va a error, porque todavía estoy dentro del rango, y según el valor de tensión que tenga yo en la entrada, tendré el mismo en la salida. Más o menos. Cuando tengo 0, en la salida tengo 0 voltios, y según voy subiendo, según voy subiendo, hasta los 27.648, que es más o menos el... Bueno, esto se me va un poquito, porque es un potenciómetro, a ver si un día compramos unos buenos sensores, y no nos lo creemos, lo comprobamos. Realmente es lo mismo que habíamos hecho en el anterior escale, pero con otro voltímetro. No, no, ahora lo que tenemos que comprobar es irnos con un voltímetro a la salida, analógica, y ver si efectivamente ahí tengo los 10 voltios que me promete. Me vengo aquí con mi voltímetro, y... lo hago con el mío. En el vuestro sería exactamente igual. Entonces veo que mi salida analógica, y según... Ahora tengo los 10 voltios más o menos, o sea, me ha venido a 0, ¿verdad? Ha caído. Sí, porque el potenciómetro este se me ha ido. Ahí está. ¿Veis cómo va bajando el valor de tensión del voltímetro? Eso es lo que está sacando en la salida ahora mismo. Y... Ahora estoy en 4, 3, 2 voltios, 1 y pico, y... 0 voltios. Tengo dos testigos en el aula que afirman, asienten con la cabeza, que efectivamente están viendo cómo el voltímetro... Confirmado, confirmado. Va subiendo ahora 3, con 4, 4 y pico, y va a llegar, pues hasta 10 voltios y pico, pues lo que... 10,70 más o menos. ¿Cuánto está midiendo? 10,74. Correcto. Bueno, aquí me da 10,76. Pues en fin, hay que ver la precisión del voltímetro y todas esas cosas. Pues... Prueba superada. Podréis comprobarlo en vuestro... en vuestro PLC, que exactamente lo está haciendo de forma correcta. También... Podríamos... Por terminar de vestirlo un poco, por ejemplo, pues podemos irnos... Voy a deshacer la conexión. Ver alguna función del tipo... una comparación tipo en rango, por ejemplo, en la que... Bien, lo podía hacer con el MD50, podía hacerlo con el... Puedo comparar cualquiera de estas, porque las tengo todas vinculadas. Por ejemplo, voy a compararlo con la salida. La salida va a estar entre 0 y 26,748, pero eso a lo mejor es un poquito lioso. Porque tengo que andar pensando. Lo hago mejor con este valor que lo tengo escalado entre 0 y 10. Perdón, el que me sale aquí, el MD54. Es decir, todo es lo mismo. Lo que pasa aquí, aquí trabajo entre 0 y 27,648 y aquí trabajo entre 0 y 10. Vale, ¿qué me es más cómodo? Pues coger este MD54, a lo mejor me es más cómodo. Pues entonces voy a hacer una comparación del rango del MD54 y le voy a decir que cuando esté a lo mejor entre 2,5 metros y 8 metros, entonces me active la salida Q1.0, por ejemplo. le hacemos la carga. Lo podía hacer exactamente igual hallando a qué corresponde 2,5 en los valores de 27,648, lo podía haber hecho con la salida también. O reescalar la salida para tenerlo en un rango que me sea cómodo de ver. O sea, en fin, que las operaciones son todas las que queramos. Muy bien, pues entonces ahora mismo veo que tengo 5,7 ahí en la entrada. Si bajo de 2,5 se me desactiva la salida. Si estoy entre 2,5 y 8 la tengo la salida Q01 activa y cuando paso de 8 pues en principio se me desactiva. Esto sería igual que poner cualquier tipo de comparación, ¿no? Lo único que esto tiene ya englobado todo. La función en rango equivale a dos comparaciones, mayor que y menor que. Punto. No tiene más misterio que ese. ¿Vale? Y con eso ya. Ahora supongamos que quiero medir el nivel la altura de un depósito. Es decir, quiero hacer un cálculo de volumen. Pues imaginemos que yo con mi sensor estoy midiendo el nivel de líquido. Es decir, este sensor el que tengo ahí conectado a la entrada analógica me está midiendo el nivel de líquido. Y mi nivel de líquido pues supongamos que está entre 0 y 10 metros. Podría ser entre 0 y 10 metros o entre 20 y... entre 0 y 20 metros. Lo que fuera. Entonces, ¿cómo calculo un volumen? Bueno, supongamos que es un cubo. Si es un cubo, pues es la base por la altura. Largo por ancho por alto. Pero, ¿quién es el alto? Mi señal analógica. Es decir, cuanto más suba el agua, cuanto más suba el nivel, más agua tengo, ¿no? Y cuanto baja el nivel, menos agua tengo. Entonces, lo que tengo que hacer es superficie por altura. ¿Quién me da la altura? El sensor analógico. Pero... Pero... Claro, por eso, normal. No tendrás un dato fijo, por ejemplo. Vale, el dato que voy a tener va a ser el volumen de agua que haya. Es decir, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? una función matemática. Ahí tengo funciones de... aquí, funciones matemáticas y tengo una... Vale, tengo una función que me lo podría hacer, que es la función calculate. Calculate. Hace cálculos esta función. Bueno, en este caso es un cálculo muy simple el que tengo que hacer, porque realmente es un depósito, entonces imaginemos que es un depósito cúbico que tenga dos metros de largo, dos metros por dos metros y la altura que tenga el depósito. Entonces, son dos metros, dos por dos, cuatro, tengo cuatro metros cuadrados de base y la altura, el nivel que me esté dando. Bueno, la función cálculo me permite hacerla trabajar en entero o trabajar en real. Vamos a suponer que me interesa trabajar en real y la limitación que tiene es que todos los operandos tienen que estar definidos previamente. Aquí. Sí, algo así. Entonces, ¿qué voy a tener? Pues como entrada, por ejemplo, vamos a decirle 2.0 que va a ser un lado del cubo. El otro lado del cubo va a ser también 2.0 porque es un cubo. Y ahora vamos a añadirle otro que es ¿quién? la altura. ¿Dónde tengo yo la altura? Ahí, en el MD 54. Entonces le digo que mi tercer operando es MD 54. Y esto ¿entre qué va a variar? Entre 0 y 10. Y ahora tengo que definir la función. Y ahí tengo la función. ¿Y la función qué va a ser? Va a ser in 1 por in 2 Esto permite hacer raíces cuadradas, dividir, paréntesis, exponenciales, lo que quiera. ¿Y por quién? Por la altura. Pero, ahí podría pensar pues pongo MD 54. Si pones MD 54 te va a dar error. Se dice que no. Por eso lo he definido antes en la entrada 3. Es que realmente lo tengo que decir por in 3. Perdón, in 3. Eso sería el volumen. Y me lo estaría dando ¿en qué? En metros cúbicos. Y si lo quisiera en litros, pues a lo mejor me vengo aquí y le digo bueno, pues y el resultado lo multiplico por 1000. Pues tampoco. No me permite utilizar ni constantes ni variables. Tengo que utilizar solamente las entradas que tenga definidas. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que definirle aquí otra entrada en la que pondría el 1000. Y entonces tendría in 1 por in 2 por in 3 por 1000. Perdón, me he equivocado. Por in 4. Como veis la operación en principio pues es compleja. Muy compleja. ¿Y dónde lo escribo esto? Pues donde quiera. Por ejemplo vamos a escribirlo en el MD 70. ¿Vale? Vamos a cargárselo. Y lo vamos a vigilar. ¿Vale? Pues entonces ¿qué vemos aquí? como ahora el depósito está vacío ¿cuántos litros de agua tengo? O de whisky lo que queramos. Pues tengo 0 litros según va subiendo. Bueno, ha pegado ahí un salto que contenció metros de los chinos. Bueno, pues eso. ¿Cuánto tengo ahí? 20 centímetros solamente. Ya son 1000 litros. Claro, es una base de 2 por 2 metros cuadrados. Cuando tenga un metro de líquido que tendré unos 4000 litros más o menos. Ahí lo tengo. 3.900, 4.000 Claro, porque son 2 por 2 metros cuadrados 2 por 2 4 metros cuadrados por un metro 4 metros cuadrados por un metro es 4 metros cúbicos. Un metro cúbico son 1000 litros 4.000 litros. Vale, ahí sigo subiendo y cuando tenga los 10 metros que tiene el depósito serán 40 metros cúbicos pues eso, los 42.000 litros más o menos que haría este depósito aproximadamente. Sustituir un depósito de base cuadrada por uno cilíndrico o lo que fuera y hacéis el cálculo. Entonces, veis, según va subiendo, según entra agua pues sube o baja el volumen de litros que tengo y lo hace en tiempo real. Entonces, con eso pues enseguida puedes ver la analógica si tú lo has metido en un depósito has hecho tu operación entonces en tu interfaz HMI pues estás viendo cuánto líquido tienes en el depósito que estás controlando. Vale, esta operación Calculate pues en principio pues está bien se puede hacer para operaciones que no sean muy complicadas pues lo único es el engorro de tener que definir tanto constantes como variables como entradas de operación. Nos puede ser más interesante a lo mejor hacerlo en texto estructurado pero yo creo que eso lo vamos a hacer otro día. Han quedado claras las analógicas hemos visto un par de funciones nuevas podemos ir haciendo cosas tipo un par que conozco que Gracias por ver el video.